hola hola cómo están hoy vamos a hablar acerca de una plantita maravillosa con propiedades magníficas para nuestra salud y también para la belleza hoy vamos a hablar acerca de el toronjil esta plantita llamada toronjil también ha sido conocida como la planta del corazón puesto que ayuda a mejorar las emociones quédate porque te voy a contar todos los beneficios que tiene y para que puedas conocerla y utilizarla para tu mayor beneficio y bueno mis amigas esta plantita tomada en infusión en extracto puede ayudarnos a calmar molestias estomacales cólicos también algunos cólicos del síndrome premenstrual tensiones musculares taquicardias y todo tipo de trastorno relacionado con el estrés dicen que es un buen repelente para insectos también se le puede agregar a las ensaladas a las sopas que le da un sabor agradable a limonado puede ser utilizado para conciliar un sueño reparador ya que mejora la función relajante de nuestro cuerpo para los niños también pueden utilizar el té de toronjil para los adultos en el transcurso del día mejor por la tarde noche te ayuda a mantenerte en un estado de paz y relajación puede ayudar a reducir el cortisol y todo lo relacionado con el estrés las jaquecas el dolor estomacal la gastritis todo eso puede verse aliviado por un tecito una infusión de esta plantita maravillosa les voy a decir cómo pueden prepararla en casita y si ustedes quieren también puedo hacer un especial sobre cómo puede utilizarse de manera tópica como podemos también elaborar tónico para tomarla en gotitas es muy buena esta plantita también puede tener beneficios cosméticos maravillosos para la piel puede ayudar a eliminar algunas bacterias virus suaviza la piel la deja muy linda bueno ya les estaré contando si gustan más adelante cómo se puede utilizar de manera tópica para mejorar la salud de nuestra piel así es mis amigas mis amigos esta es la plantita del corazón que sana las emociones que eleva la frecuencia vibratoria de nuestro campo energético dicen incluso que fomenta las emociones positivas y pensamientos de abundancia recuerden que todo lo que son plantas medicinales pueden activar ciertos mecanismos en el organismo algunas muy positivas como es el caso de esta plantita toronjil o melisa la planta del corazón para preparar el té o la infusión de toronjil se pueden utilizar hojas secas u hojas frescas y la recomendación es una cucharadita cafetera de estas hojas en 300 mililitros de agua hirviendo se deja reposar por 10 minutos el tecito se puede tomar hasta tres veces al día sin embargo se recomienda más en la noche puesto que tiene un efecto sedante y bueno mis amores espero que esta información les resulte útil muchas gracias y bendiciones